Pues bueno chicos y chicas, ¿cómo estáis? Estamos en otra edición que, bueno, que me he cambiado el pelo Que ahora soy un Weasley Soy un Weasley y te digo, will there be a little star Oh, que no es little star, es little star Bueno, Ulises, ¿por qué estoy acá así? Me quedó el pelo, en realidad me quería... Siempre triunfando la vida Tengo person nuevo Tengo el... ¿Cómo me lo hice? Lo que pasa es que a lo que estoy en la computadora No lo puedo pintarlo bien Los editores para Android soy una shot Y nada, aparte, como se va a dar, no quiero filiar muchas cosas Pero esta no era la pieza que me iba a poner Me tuve que poner esta pieza Y está, todo tiene un porqué Pero en fin, no era esta la pieza Me quería hacer un castaño en el pelo Y me iba a hacer un 6 por ahí Pero no había 6 Entonces dije, tal, no pasa nada Me daba un tonito más claro que con mi pelo bien oscuro No pasa nada Y quería elegir un 7 con 5 Y agarré un 5 con 7 Siempre triunfando la vida Y bueno, me gustó Está bueno ser un Weasley O sea, yo creo que las películas nos nerfearon un poco más Esta remera Nunca la uso Pero si las quiero agradecerles Creo que le voy a cortar las mangas Porque la verdad tiene las mangas muy Amy Esto, Robert Fosoria, si está en el salto Se tatúan con él De tanto que no sé lo que le hago Me tendría que hacer un tatuaje gratis No sé, yo se la tiro a que él vea Y bueno, ahora vamos a estar haciendo un unboxing Porque les gustó mucho el de ayer A mucha gente Me escribió, les dio mucha gracia Y bueno, me llegó un regalito Para que haga el unboxing De mi pueblo Belén Y bueno, nada Vamos a ver La señora Paola Paolini Hasta una paquetería La envolturia El envoltoriamiento Siento como algo tubular Y grueso Y rígido Hay que me llevar Bueno Dicen que hay que romperlo, ¿no? No, moñito Mismo apretado O sea que esto Vamos a ver Esta señora no me conoce Esta señora no me conoce Santi no se te va a dar el culo con esto Rompo Rompo toro Por eso le regaló Una pistolita Yo ya tengo una pistolita Pero en el momento Y mucho, mucho repuesto Que siempre es el gran problema No, me muero del amor Pará que se me cae el horno Amo las burbujas Amo Rompí a ver Si dicen que si rompes Tipo Tenés más regalos Alguien es un buen ventilador No tiene nada quemado No, no, no Siempre quemo todos los ventiladores Y acá tenemos La bandejita En donde iría Y este es como Con lo que viene ¿Ah? Y yo tengo Todo esto de repuesto Así que te vamos a dar rato Y vamos a ver Qué tal Qué onda Tenés la zanja Viery Zanja cinto Bueno Uh Pa' que vean Que está nuevo Que no me están Mandando cualquier cosa Papi Que la golda Está triunfando Que le están mandando canja Bueno Acá Pero ahora sacamos La primera telita Tenemos que sacar La segunda telita Tengo varias telitas ¿Vieron? La telita se rompe Una vez sola Así que Tienen que estar seguros La primera vez que se rompa Ya después no hay vuelta atrás Ah Nunca pude Nunca pude La primera vez La empujé en el ombligo Así que imagínense Con esto Me dijeron No, no, no Eso es el ombligo Un poco más abajo Lo que está buscando En fin Esto es la gloria Para mí Quiero ver Cómo funciona Después de poquito Me da miedo Puedo gastar El aceite El jabón al pedo ¡Ay, ay, ay! Ulises, me caigo de alto ¡Está de más! ¡Está de más! ¡Está de más! Estoy cagando todo Con las burujas ¡Ay, está! ¡Basta! Me voy a llevar Esta la presencia ¡Alto disparo! Es como un rayo burro ¡Ay, ya no tengo más! ¡Ay, está! ¡Demás lo amo! ¡No, mejor amigo! ¡Ya salí! Eh, bueno, está Navidad llegó Creo que Santa Claus Has llegado antes ¡Oh, Santa Claus! ¡Oh, Santa! He sido un niño muy bueno Muchísimas gracias Por tu regalo ¡Oh, que me han dejado flipando! Son re lindas Son re chiquitas ¿Vieron que No necesariamente Todo tiene que ser grande Para que te hagas feliz? ¡Uh, uh! Bueno, espero que les haya gustado No sé si lo disfrutaron tanto Como yo Yo la verdad estoy O sea, tipo, literal Tengo muchas burbujas Amo las burbujas Eh, amo las burbujas Nada Fue cortito Y sin amor No, mentira Con mucho amor Así que ya eso Lo hace mejor Que mi última relación Que si bien también Fue cortita No tuvo nadita de amor Y nada Este Espero que les haya gustado Les dejo abajo Eh El contacto De la gente Que me vendió esto En realidad Me lo regalaron O sea, a ustedes Se los van a vender Pero Está Este Sirve ¿Ah? Y nada Nos vemos En la próxima noche ¿Qué? 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 Gracias.